Y va, y va, y va Amor, amor, sueño contigo por las noches Amor, amor, tu bello cuerpo me enloquece Amor, tu boca, cuando me besa me enamora Amor, amor, tu mirada me provoca Dímelo, pero que salga de tu corazón Dímelo, si me quieres dímelo Yo te amo tanto que sin ti me moriría Yo te amo tanto que sin ti pierdo la vida Yo te amo tanto que sin ti me moriría Por eso es que te canto esta canción No, no, chamuyo Por las noches Amor, amor, tu bello cuerpo me enloquece Amor, tu boca, cuando me besa me enamora Amor, amor, tu mirada me provoca Dímelo, pero que salga de tu corazón Dímelo, si me quieres dímelo Yo te amo tanto que sin ti me moriría Yo te amo tanto que sin ti me moriría Por eso es que te canto esta canción Por eso yo te canto esta canción Esta canción No, 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 no